Hola, vamos a hacer tortilla de habas y para eso vamos a necesitar habas tiernas, huevos, aceite y sal. Vamos a elegir unas habas que sean tiernas y pequeñitas y las vamos a picar finamente. Vamos a quitarle los hilos que tienen aquí a los lados, de esta manera. Y después las vamos a ir cortando muy pequeñitas. Vamos a sazonar las habas, le echamos así un puñadito, no pasarnos. Y luego vamos a mezclarlas bien para que la tomen. Nos he comentado antes cuando he picado la haba que ha de ser con la vaina, de tal manera que se aprovecha todo, ahora que son tan tiernas. Ahora las vamos a añadir al aceite. Y vamos a dejar que se pochen bien. Ahora mientras se hacen las habas vamos a batir los huevos. Esto ya está bastante fritito y ahora ya lo vamos a sacar y lo vamos a meter dentro del huevo. Escurrimos todo lo que podamos el aceite. A continuación vamos a volcar ya el huevo con las habas en el aceite. Bueno, vamos a volver esta tortilla, lo vamos a hacer aquí por si suelta algo de aceite. Bueno, esta tortilla ya está lista. Ahora le damos la última vuelta y ya la dejamos ahí en su plato. Y este es el resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!